¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos recordamos el lanzamiento fallido de Cyberpunk 2077 hace tres años. En todo este tiempo han arreglado numerosos fallos a través de los parches, pero es ahora cuando nos presentan lo que puede ser la versión definitiva del juego. Y eso es, sobre todo, gracias a la expansión Phantom Liberty. Un DLC que es mucho más que eso. Quizás estemos hablando de que por fin Cyberpunk 2077 lo podamos jugar como todos quisimos desde el principio. Por ejemplo, la ropa que vista nuestro personaje ya no afectará en nada más que en estética. Todo el juego ha sido rediseñado. La curva de dificultad, la progresión de nuestro personaje, el árbol de habilidades con nuevas mejoras. E incluso conseguiremos la cyberchicosis como lo que vimos en la serie Earth Runners. Algo que todos pensábamos que era totalmente necesario. ¿Os imagináis llegar a este estado de cyberchicosis y volvernos locos con un poder máximo? Eso lo quiero ver. Y es que los combates llamarán más la atención. Con nuevas animaciones e incluso podremos bloquear balas con la katana. Mola, ¿no? Deciros que este DLC no es el habitual que se juega una vez terminada la historia principal. La nueva expansión la encontramos en la mitad del juego. Es entonces cuando entramos en un nuevo distrito llamado Dogtown, liderada por el coronel Kurt Hansen. Este antiguo militar es un tirano que controla la zona gracias a su pequeño ejército de bandidos y gente de poco fiar llamados Bargerst. Nos dicen que es una zona que es todavía más peligrosa que los demás distritos conocidos de nuestro querido Night City. Ya conocimos entre otros a Watson, donde comienza el juego, o la zona rica de Westbrook, o Pacífica. Justamente cuando nos encontramos en Pacífica, en el juego base, es cuando podremos entrar en lo que es la historia de Phantom Liberty. ¿Y de qué trata esta historia? Pues podríamos decir que es un thriller de espías. Nuestro amigo V tiene la difícil misión de salvar a la presidenta de los Estados Unidos. Bueno, los nuevos Estados Unidos. NUS lo llaman. La nave espacial ha caído en Dogtown y tenemos que encontrarla y llevarla a casa. ¿Por qué hacemos esto? Pues trabajamos con el gobierno porque nos prometen que si lo hacemos y salvamos a la presi, ellos nos ayudarán con nuestro problemilla en la cabeza. No digo más por no hacer spoiler, pero esto significa que este DLC está totalmente ligado a la historia principal. Y esto es maravilloso. Según como terminemos esta nueva aventura, podremos conseguir un nuevo final del juego. Ya teníamos distintos finales, pues ahora otro. A esta expansión se puede acceder desde cualquier partida ya guardada, pero no me digáis que no apetece volver a empezar el juego y ver cómo lo terminamos. Además, como os decía al principio del vídeo, con tantas mejoras en todo el juego, tendremos combates en vehículos, persecuciones policiales. La IA de los enemigos ha sido totalmente actualizada, con enemigos que nos persiguen y no son NPCs de cartón. Disfrutaremos peleando con las bandas que nos encontremos por todo el mapa y también habrá nuevas misiones de Mama Wells para robar coches y luego podremos comprar a esta mujer en su taller los vehículos que nos interesen, incluidos los vehículos armados. Deciros que seguiremos contando con la participación de nuestro amigo Kino Reeves, como el personaje Johnny Silverhand. Y además se añade el actor Idris Elba, conocido por la serie The Wire o la película Luther, entre otros trabajos. En Phantom Liberty este actor se nos presenta como Solomon Reed, que es el encargado de reclutar a V para la nueva misión. Seguro que este nuevo personaje vendrá con grandes sorpresas. Bueno, muchas cosas esperamos de todo este nuevo Cyberpunk. Espero que no la líen y todo salga bien desde el principio, que no fallen en la optimización y que nos den lo que nos están prometiendo. Es el momento de redimirse y hacer las cosas bien. Yo disfruté mucho el juego cuando salió y volveré a sus calles en cuanto salga esta expansión. Tenéis que saber que no estará disponible nada de lo que he comentado para las consolas de anterior generación. Algo que, bueno, esperábamos todos. Bueno, ¿y cuándo sale? El 26 de septiembre de este 2023 y el precio rondará los 30 euros. Tenéis que saber que muchas de las mejoras de las que os he hablado llegarán pronto de forma gratuita. Una cosa son estas mejoras y otra cosa es la expansión. Como es normal, todo lo que involucre a la zona de Top Town será exclusivo de los que compren Phantom Liberty. Pero otras cosas como la actualización de la IA o algunas nuevas misiones serán totalmente gratuitas para todos, aunque decidas no comprar esta expansión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Le vais a dar otra oportunidad? Decidnos vuestra opinión en la caja de comentarios y de paso me decís que os ha parecido el vídeo. Bueno, solo me queda recordaros algo muy importante y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video